Música Qué alegría estar con ustedes en este momento para llevar un mensaje de la Palabra de Dios de tu vida que te puede ayudar a cambiar. El mensaje de la Palabra de Dios nos invita a no condenar. A no juzgar. Pero también la Palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a hacer el bien. Y la Palabra de Dios nos invita para que otra persona también conozca a Dios y pueda seguir los pasos según su proyecto de salvación. Les invito entonces en este momento para que cada uno de nosotros hagamos conciencia que no es de nuestra vida ni de nuestra competencia estar condenando, estar juzgando a otras personas de lo que hacen, de lo que no hacen y cómo hacen las cosas. No es tu competencia, no es mi competencia. Nuestra competencia es hacer siempre lo que agrada a Dios y cada uno de nosotros buscar cómo hacer la voluntad según el querer del Todo Poderoso. Lo segundo es que si es competencia nuestra es buscar cómo hacer el bien siempre. Cómo tú, cómo yo, cómo nuestra familia, nuestros amigos y nuestros seres queridos siempre buscan hacer el bien, siempre buscan agradar al Todo Poderoso, al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia, cómo buscan en todo momento, a tiempo y a destiempo, agradar, siempre hacer la voluntad de Dios según el designio, según el querer. Siempre tenemos que agradar a Dios y para agradar a Dios es muy esencial el diálogo constante mediante la oración al Dios de la vida, al Dios del amor, cómo podemos vivir, cómo podemos tratar, cómo debemos ser con los demás. Es importante entonces que hoy y todos los días busquemos agradar al Todo Poderoso, al Dios misericordioso, al Dios que es amor. Y en tercer lugar es, cómo hago yo para que otras personas también al igual que yo puedan encontrar una experiencia personal con el Todo Poderoso. Cómo nosotros podemos hacer que otras personas puedan llegar al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de la Sagrada Escritura. San Jerónimo decía, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer la misma persona de Dios. Entonces los invito para que tú seas un puente que lleves el Evangelio, la buena noticia, la buena nueva a los demás. Ser puentes para que otras personas, también igual que nosotros, podamos ir cogiendo cada día más amor y conocimiento al Todo Poderoso, al Todo Misericordioso. Les invito de todo corazón, de toda nuestra fe, para que el Señor les bendiga, les proteja, les cuide a ustedes y les lleve siempre por el camino del bien. Que el Dios de la Misericordia te bendiga hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.